Tenemos las abismales diferencias entre los reportes de gastos de los candidatos de Barranquilla y siguen predominando las cifras gordas en publicidad. Aquí nuestro informe. Llegamos a Barranquilla. Aquí los dos candidatos que lideran las encuestas para la alcaldía no solo tienen una diferencia abismal en ese aspecto entre uno y otro, también en los gastos que han reportado en cuentas claras. Mientras que el candidato Antonio Borges del Polo Democrático ha reportado que ha gastado en toda su campaña más de 126 millones de pesos el candidato de Cambio Radical Alejandro Char ha reportado que ha gastado más de 600 millones de pesos. Y en redes sociales como Facebook e Instagram hay una gran diferencia. Mientras Borges no tiene reportes de inversión en avisos en estas redes sociales, Alejandro Char sí tiene un reporte en la página Meta de que ha invertido 15 millones de pesos. ¡Gracias!